¿Qué es la Universidad Católica de Córdoba? Horacio Adebato Herrera es doctor en educación, licenciado en ciencias de la educación, con especialidad en planeamiento, organización y supervisión educativa de la Universidad Católica de Córdoba. Magíster en educación para la formación profesional y TEC México, dependiente de la UNAM. Especialista en currículo y prácticas en contexto, Flaxo Argentina. Postdoctorado en currículo y prácticas en contexto, perdón. Postdoctorado también en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, centro de estudios avanzados. También postdoctorado en ciencias sociales y educación de la Universidad Autónoma y Metropolitana de México. Profesor en ciencias económicas en arruado en el Instituto Superior Ortiz Herrera, Córdoba. Director del equipo de investigación de educación secundaria de la Facultad de Educación correspondiente a la Universidad Católica de Córdoba, unidad asociada al CONICET. Docente e investigador por concurso de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María. Docente invitado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Santo Tomás de Colombia y la Red de Postgrados en Educación México. Cursó posgrados en Investigación Educativa, Cooperación Internacional, Gestión y Conducción Educativa, Currículo, Prácticas Escolares y Constructivo. Publicó más de 70 artículos, documentos y ensayos y 20 libros sobre su especialidad. coordinó cursos, talleres y dictó conferencias. Participó de diversas actividades educativas en Brasil, Colombia, Bolivia, México, Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Israel, Estados Unidos y España. Recibió 11 distinciones a nivel provincial, nacional e internacional por su desempeño, trabajos educativos y de investigación. El doctor Horacio Ferreira además fue director de Educación Media y Superior entre los años 1999 y 2001. También director del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta, colegio universitario y docente de Educación Secundaria en la ciudad de Morteros. Asumió el cargo de Secretario de Cultura, Educación, Deporte y Bienestar Social y Gobierno y Hacienda en la Municipalidad de Balnearia entre los años 1988 y 1994. Además, cumplió funciones como técnico asesor en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires entre los años 1997 y 1998. Y en el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Dirección de Educación Superior de Jóvenes y Adultos entre los años 2005 y 2008. Fue jefe de equipo de proyectos de educación del Banco Interamericano de Desarrollo entre los años 2002 y 2004. El doctor Ferreira asume en el año 2008 y continúa actualmente en el cargo de Subsecretario de Promoción de Igualdad y Caridad Educativa en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Por eso es un honor tenerlo con nosotros. Le damos la bienvenida. Bueno, un gusto de poder estar en el Congreso acompañándonos y celebrando que un grupo de colegas docentes nos podamos juntar a poder pensar, a poder construir alternativas en algo que nos preocupa, que nos preocupa, porque es el lugar donde nosotros nos desarrollamos profesionalmente y nos va permitiendo construir nuestros propios proyectos de vida. Por eso cuando me invitaron a compartir con ustedes estas ideas, como me va a ir ayudando con las transparencias, pensé en compartirles algunas pinceladas generales acerca de algo que es muy importante leer, pero no quedar atrapados sin comprender qué tiene que ver con el contexto, para luego focalizarme más que todo en los retos y en los desafíos que tenemos en torno a los aprendizajes y las oportunidades que genera el aprender. Y por último, dejarle algunas cuestiones para pensar como institución educativa. Voy a tratar en algunas cuestiones de ser breve, en otras me voy a extender más porque creo que a veces hace falta hacer más hincapié en algunas cuestiones que a veces en la escuela no discutimos, que tiene que ver con la pedagogía. Nos está faltando tiempo para discutir la enseñanza y me parece que ahí hay un desafío, hay un reto muy importante que nos debemos los educadores. Y no uso el plural por casualidad, también los ministerios de educación se deben ese lugar, discutir pedagogía. O sea, lo hago con un sentido de invitarnos todos a pensar, a preguntarnos, a interrogar, a construir propuestas, porque parece ser que las verdades absolutas se fueron acabando y hay verdades que construir en cada uno de los territorios y por ahí va a ir mi presentación. Por eso elegí para comenzar esta frase, que en general me quiero detener en alguno de sus partes, que dice lo siguiente. El Big Bang de las organizaciones es sin duda la desintegración creadora de un orden alcanzado que ya no encuentra en sí mismo bastante sentido para enfrentar un universo complejo. Las empresas, el Estado, las administraciones, las comunidades, yo diría también en las escuelas, se insinúan fallas, surgen diferencias, pero por sobre todo aparecen nuevos operadores. Y acá me quiero detener. Primero, aparecen las búsquedas de sentido. Comúnmente en las discusiones a diario que vamos teniendo en nuestras instituciones, el sentido de nuestra tarea está interpelado por esas prácticas nuevas, por esas cuestiones que van aterrizando en cada uno de los territorios. Una de ellas puede ser la secundaria obligatoria, que si uno no piensa sobre el sentido, es muy difícil poder caminar en torno a ella. La jornada extendida, unidad pedagógica, y ahí tenemos muchísimos proyectos y otras cosas más que cada comunidad va construyendo y va tejiendo. Me parece que discutir sobre el sentido implica desde la escuela poner el acerto en dos cosas fundamentales. La primera, en que a la escuela se va para aprender, por lo tanto, los aprendizajes tienen que ser nuestro mayor objetivo. Y también la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, eso que tanto venimos diciendo desde hace años, y vamos avanzando, pero hace falta seguir trabajando en ese sentido. Por otro lado, también hablamos de la responsabilidad de los actores. Hoy ya no es suficiente con solo ir a la escuela, aparecieron otras cuestiones que nos van interpelando y se van incorporando como nuevas funciones, responsabilidades a nuestras propias tareas. A esto hay que pensarlo, y aquí recupero una frase interesante de Tenti Fanfani, que dice que la escuela sola no puede, sino que necesita trabajar en relación con otros actores de la sociedad. Y ahí viene la clave de la escuela. La escuela no puede ser la todopoderoso que resuelve todo, pero sí tiene que la escuela pensarse en un trabajo en red con su comunidad, con sus organizaciones, porque ahí hay muchos problemas que antes estaban afuera y hoy ya ingresaron en el adentro de la institución educativa y hay que comenzar a abordarlo, como el Pokémon, ¿no? Esta es una idea interesante. ¿Quién diría que ahora discutimos el Pokémon? Esto también, no crean que no va a entrar a la escuela, va a entrar, va a estar y vamos a tener que trabajar sobre estas cuestiones en la institución educativa. Y así todos los días aparecen cosas nuevas y nos van poniendo nuevas responsabilidades, nuevos lugares, pero también nuevas relaciones que uno tiene que ir y que construye. Por otro lado, también aparece acá la integración, el trabajo en red, la necesidad de la apertura, no vernos solamente dogámicamente nosotros, sino poner en tensión lo que nosotros hacemos con otros actores, la sociedad civil, el municipio, poner en tensión nuestro trabajo cotidiano con otras perspectivas, las perspectivas de los empresarios, digamos, todas ellas van contribuyendo de una u otra manera a fortalecer nuestro rol, nuestro lugar. También creo que es importante que de poco a poco hay pocos roles que van atravesando una cosa más que otra y va apareciendo un nuevo tipo de orden, que yo diría que todavía no está revelado. Y elegí esta frase, porque fíjense de qué año es. En 1993, y me parece que es importante ver que alguno de estos debates de aquella época hasta ahora venimos teniendo y hay otro que tenemos que afianzarlos. Siguiendo, creo que la realidad nos indica que es la anterior, que estamos en presencia de una nueva época que no voy a describir hoy como tal, pero que los cambios tecnológicos, científicos, sociales, van invadiendo nuestras vidas de una u otra manera, nos ponen en tensión y centralmente, como siempre digo, nos estamos debatiendo entre los habitantes y los ciudadanos, que son los habitantes los que buscan un lugar en este mundo y no lo encuentran, y los ciudadanos son aquellos que tienen derechos, conocen sus obligaciones, sus responsabilidades, a decir, en eso estamos en tensión permanente cuando vamos construyendo nuestras ideas, vamos desafiando tareas todos los días y nos vamos interpelando en nuestra propia práctica. Yo creo que esta situación que hoy vivimos tiene un fuerte quiebre social, pero tiene un fuerte quiebre también de una gran conmoción cultural. Hay un impacto en torno al consumo, en torno a las alfabetizaciones, en torno al tema tecnológico, ustedes saben el lugar que está ocupando la televisión, el lugar que está ocupando el celular y el internet, hoy en la vida de todos los seres humanos, nos va implicando una forma de pensar distinto. El tema de cómo nos colocamos con nuestros hijos, en qué lugar, con nuestros alumnos, simetrías y asimetrías que se van dando en lo cotidiano, va marcando una fuerte tensión que tiene un impacto directo en nuestra práctica pública. Es lo que acontece todos los días en el escenario de esa sala de jardín o ese sexto año de la escuela secundaria. Toda esa dimensión está, y diría también, en los institutos superiores de formación docente. Y esto acontece, no en cualquier sociedad, sino en las sociedades del conocimiento, que nos invitan fundamentalmente a conectarnos, a ponernos en situación. Y yo decirles que la esperanza es lo que marca la atención en la tarea educativa. Y si nosotros estamos en educación, porque todos estamos trabajando en la tarea educativa, nunca tenemos que dejar de lado la esperanza, buscar ese horizonte. Siempre que planificamos cosas en educación, lo estamos haciendo a mediano, a largo plazo, a veces de manera no explícita, que hace falta comenzar a ponerlo también explícito para tener metas, e ir viendo cómo nos vamos acercando a esa oportunidad que brinda hoy el aprender en la escuela. Por eso tomé esta frase de Bertolt Brecht que dice, no acepte lo habitual como cosa natural, pues en tiempo de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Yo creo que esto es posible. Por ello creo que cuando uno mira por dónde andamos en el tema educativo y particularmente cuando uno mira lo que acontece en el aula, lo que acontece en las instituciones educativas, vamos viendo que hay cosas de ese modelo que algunos llaman tradicional y otro modelo que viene como emergiendo que podemos llamarlo un escuela de una educación transformadora, por darle nombres a esta situación. Vemos que en la escuela van aconteciendo como distintas cosas. Primero, también decirles que es bueno conservar aquellas cuestiones que en la escuela son necesarios conservar de modelos anteriores. Lo nuevo no viene a destruir lo viejo, viene a revisarlo, y en la revisión yo tengo que muchas veces efectuar modificaciones, adecuaciones, pero también no podemos seguir haciendo cosas que la escuela en particular ya nos ha dicho que no funciona. Y esto piensen no, porque si yo aprendí de una manera y a mí no me dio resultado, por favor, no demos clase de la misma manera porque va a acontecer lo mismo. Pongámoslo en diálogo con otro colega porque eso a lo mejor me apareció a mí y porque mi propia experiencia de vida así me lo indicó, pero hace falta poner en tensión la forma en la cual nosotros abordamos nuestra tarea educativa como tal. Es decir, yo los invito por un lado a conservar, por otro lado a modificar y a seguir haciendo cosas y pensando en un mundo donde el conductismo tiene algunos elementos para dejarnos, pero sabemos que desde ahí todo no se logra. el constructivismo tiene lo suyo, pero también vienen aflorando nuevas perspectivas o nuevas nociones acerca del conectivismo. Es decir, estas cuestiones que las nuevas tecnologías nos han traído al debate de lo psicológico y de lo pedagógico, algunas cuestiones para repensar lo que nosotros vamos a hacer. En esta tensión entre lo nuevo y lo viejo vamos trabajando y nos vamos viendo que esta distancia que muchas veces se generaba entre un modelo y otro, hoy podríamos revisar y acá me permito compartirles algunas ideas centrales para que esto que dije, un poco teórico, un poco práctico, poderlo tener con mayor presencia en su discusión. Yo creo y me gustaría mucho ver en un aula, de hecho sé que lo hay, no es que no existan este tipo de profesores, un profesor que toma la tiza, el fibrono, la computadora y da clase, que le explican los alumnos. Este es un rol muy importante. Hoy la investigación nos va indicando por distintos trabajos que los chicos por ahí reclaman un profesor enseñando. Esto es una mirada interesante para que pensemos nuestro rol, desde qué lugar nos estamos parando en cada una de las situaciones. Otra de las cuestiones que me parece importante recuperar, ese docente que tiene una planificación, que también esto es bueno, que un docente planifique, que tenga las herramientas necesarias, tenga una secuencia como yo y planifique mi conferencia con una serie de diapositivas para compartirles a ustedes. Que tenga esa previsión, pero que fundamentalmente esté dispuesto a atender los intereses y las perspectivas de los estudiantes, de quienes los están escuchando, para realmente hacer una adecuación de discurso y que eso sea interesante, sea potente, genere conocimiento, que muchas veces por ahí tenemos como ese tipo de dificultades. También creo que juega un lugar importante la necesidad de comunicarnos de poder expresarnos, la necesidad de motivar la investigación, pero hay una clave que no puede faltar en esto que es la transferencia. Siempre que nosotros estemos enseñando es muy bueno generar en los alumnos situaciones de transferencia de conocimiento. ¿Y qué es transferir conocimiento? Esencialmente que el alumno pueda llevar a otro campo, a otra situación, lo que aprendió en una determinada situación. Y simplemente esto es que lo puede usar en distintas situaciones. Y aquí nos vamos posicionando en un lugar distinto, en no replicar siempre lo mismo para que por ahí escuchemos que nuestros alumnos dicen que se aburren en nuestras clases. Y yo digo que hoy hay tantos recursos disponibles para activar nuestras clases que a veces no sabemos cuál elegir. Lo interesante es poder ver con qué recursos nosotros potenciamos la transformación del tema de la enseñanza y ponemos la centralidad en eso. Por eso los cambios me parece que vinieron para quedarse y también quería para compartirles que tengamos esta mirada de una perspectiva más vale contextualizada, de una perspectiva situada de lo que acontece en cada aula a partir de esta frase de la fe que dice Las escuelas solo son similares en apariencia. Por lo tanto las propuestas de cambio de innovación deben ser lo suficientemente diferenciadas y flexibles como para reflejar las peculiares necesidades y los intereses de cada escuela. Creo que aquí hace falta ponernos en tensión que ya no existe por más que nosotros en Córdoba se piense algo creer que eso en cada una de las escuelas que ustedes participan acontece como uno lo pensó en aquel lugar. Cada situación y en cada contexto se va construyendo el texto educativo esto lo decía Pablo Freire y me parece que eso hay que reconocerlo y tenerlo pero con una alerta interesante cuidado con lo común cuidado con lo que está prescrito y es mínimo porque cuando nosotros no lo trabajamos estamos perjudicando los derechos de un sujeto que está aprendiendo. Es decir tenemos libertad en el marco de un sistema y ese sistema va marcando cosas va marcando cuestiones que yo en cada contexto lo voy trabajando de una manera diferente y ahí hay programas específicos que trabajan bajo esta línea pero que hace necesario involucrarse hace falta escribir el texto que falta el agregar la pregunta que está faltando el sacar esto porque yo ya lo hice esto seguro ha pasado en el programa nacional de formación permanente hay docentes que ya venían trabajando en la escuela la mejora de los enseñanzas y del aprendizaje de la lengua la matemática y la ciencia y cuando mucho han decidido trabajar con vivencia porque tienen que celebrar los acuerdos en inicial y primaria eso no es violentar la política eso es adecuarla a un contexto para no hacer lo mismo porque ya la escuela lo estuvo trabajando y otra enfermedad que por ahí tenemos en esto de la perspectiva situada es que cuando uno plantea algo en mi escuela ya se hace esta respuesta rápida que tenemos todos o cuando nosotros vamos a las reuniones con otros ministerios pero nosotros ya lo hacemos estas cuestiones que se escuchan saben que nos trae mortalidad de certeza y cuando uno tiene mortalidad de certeza sabe que nos pasa parálisis y ahí los procesos y los resultados educativos no caminan hacia el horizonte que nosotros estamos buscando ¿por qué? porque no nos habilitamos a poder discutir que hay algo nuevo que puede ingresar que hay algo nuevo que yo tengo que modificar es decir que tengo que pensar y fíjense que esto que digo parece tan en el sentido común pero en la práctica acontece mucho yo a veces represento y no lo tomen a mal a esto porque solamente lo hago a los fines de la conferencia algunas situaciones que son muy gráficas llega un documento del ministerio la directora viene contenta y dice le miran la tapa y dice es más de lo mismo le cambiaron de título esto es interesante escucharlo porque eso somos nosotros o sea no es otra persona lo que lo está haciendo esto es necesario repensar porque eso nos trae mortalidad de certeza eso nos hace quedarnos siempre en el mismo lugar muchas veces solo maquillar las cosas y las cosas no acontecen esto es lo que invito fundamentalmente en esta primera parte a reflexionar ese contexto en el cual vivimos y vamos pensando los aprendizajes por eso me atrevo a dejarles algunas cosas para pensar en torno a la inclusión y la calidad no es que ahora nos olvidamos de la inclusión y todos corremos tras la calidad inclusión y calidad van juntos no va a haber inclusión si no hay calidad y no va a haber calidad si no hay inclusión estos términos son bien estelares que nos van marcando el norte pero hay que pensar a precisarlos en la acción y acá viene otra recomendación importante luego de hablar de estas cuestiones me parece que hace falta dejar de poner los libros por delante de la práctica miren como se lo digo bien simple me he acostumbrado ahora a hablar cada vez más llanito lo posible para que todos entendamos es muy importante que dejamos de pensar que un diseño curricular va a resolver mi práctica yo tengo que mirar mi práctica a la luz de lo que dice el diseño para ver qué cambio para ver qué sigo haciendo para ver qué modifico pero no hablar con el deber ser sino con lo de carne y hueso que yo tengo al frente mío con mis propios alumnos poder ver cómo puedo cambiar mi práctica y muchas veces hablamos que somos constructivistas aprendizaje significativo relevante nos pasamos tres horas discutiendo sobre la significatividad lógica y psicológica y en la práctica luego eso no acontece entonces me parece que ahí también es importante que nos acostumbremos como profesionales de la educación que somos a poner nuestra práctica al escrutinio crítico a ver cómo uno la puede mejorar a la luz de esos aportes nuevos sean diseños sean documentos sean aportes teóricos determinados pero a veces ocurre que cuando uno cuenta la teoría la cuenta de una manera extraordinaria pero luego no tiene la capacidad de poder revisar su práctica a ver cómo la adecua a ese aspecto o a eso que estoy comprendiendo o queriendo implementar en cada una de la situación yo creo que hoy seguimos bajo una perspectiva de construir derechos porque hemos avanzado mucho en nuestro país en nuestra provincia en que todos tengan acceso a la educación hoy se habló también de este tema en la conferencia anterior pero creo que hace falta comenzar a poner al lado de los derechos por más que están incluidos en esa palabra tan importante de derechos las responsabilidades hay que empezar a trabajar la responsabilidad de nuestros alumnos la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra tarea porque esto va de la mano con los derechos deberes obligaciones tienen que empezar a transitar por eso la importancia que estamos poniendo foco este año al oficio de estudiante a ese oficio de maestro también que es tan importante para poder lograr los objetivos otra de las cuestiones que me parecen claves es ver cómo vamos trabajando y nos vamos orientando hacia un nuevo paradigma educativo con todo lo que ya seguro van a hablar estos días y ustedes ya conocen pero tratemos ¿saben de qué? de irnos de este congreso de estos dos días e ir a la escuela y hacer algo con todo lo que escucharon así sea cambiar una actitud de trabajo con mis alumnos pero esto me parece que es muy importante que nosotros nos vayamos con la idea de la acción porque si no parece ser que siempre tenemos que empezar que tenemos que empezar que hay muchos aportes que tiene que venir un experto no sé de qué lugar a decirnos qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros somos los profesionales de la educación que podemos ir viendo y podemos ir cambiando nuestra propia práctica educativa entonces creo que acá los cambios de modelo paradigmático es fuerte la idea de ir dejando de manera gradual y yo diría no dejando sino viendo qué cambio qué modifico y qué voy a incorporar nuevo de ese paradigma que estaba muy centrado en quien enseñaba para dar lugar a ese paradigma que tiene que ver mucho más centrado en el aprendizaje donde no solo aprende el alumno sino que también aprendemos nosotros como docentes por otro lado me parece que también aquí es importante ver el lugar que juega no solo el adentro de la escuela hoy el afuera también juega un lugar importante hay que aprender a leer y ver cómo decodifico el afuera para poder trabajar dentro de la institución educativa por lo que ya dije anteriormente y que también toda nuestra actividad está fuertemente mediada por ciertos recursos por nuestras palabras por nuestras presentaciones que hoy utilizamos etcétera etcétera todas esas son herramientas de mediación que hoy se van utilizando en la práctica cotidiana y que tenemos que revisar y como se trata de un congreso quería dejarle aquí algunos elementos teóricos para pensar también alguno reflexiona pero no reflexiona en el vacío sino tiene algunos elementos como para poder pensar y esos elementos que conozco hasta el día de hoy me van indicando que ya el triángulo didáctico no me alcanza para explicar las prácticas educativas es decir la relación docente-alumno-contenido ya no es suficiente hoy hay elementos muy importantes en la escuela como las normas las clases empiezan tal día terminan tal día el tibre toca tal hora son cuatro horas son seis horas son siete horas todas estas son normativas que en la escuela muchas veces facilitan y en otras obturan procesos de enseñanza y de aprendizaje no tenerla en cuenta significa tener mortalidad de certeza y posiblemente eso esté afectando las prácticas educativas vieron que en algunas escuelas uno va con una iniciativa y siempre que lo lleva la dirección de la escuela puede adoptar dos roles extremos yo digo que a veces se adoptan roles intermedios no, no se puede eso en la escuela esta no se puede voy a salir con el chico no, no se puede el seguro no lo permite es la máquina del no y más aún cuando a veces también llegan los supervisores que antes de hablar ya dicen no y esto me parece que es interesante habilitarnos el diálogo la discusión sobre la propuesta muchas veces no discutimos la propuesta directamente ponemos los reglamentos por sobre la propuesta y a veces hay reglamentos que están súper viejos que hace falta revisarlos para cambiarlos para que acompañen estos procesos de transformación me parece que también otro elemento importante son las mediaciones en este triángulo didáctico que ya hablé recién y la importancia que tiene la comunidad para escribir cada uno de los textos educativos muchas veces a esto no lo tenemos mucho en cuenta en qué lugar estamos entonces da lo mismo dar acá en una escuela urbana que en una rural con pluricurso y bueno son las situaciones de enseñanza y aprendizaje son distintas hasta el grupo que se arma de estudio es diferente entonces ahí también me parece que es clave poder pensar por eso ustedes han trabajado en este tiempo y estarán trabajando seguro porque esto sigue como una prescripción todas las escuelas tienen que trabajar y hacer foco en alguno de estos aspectos tienen que ver con las prioridades pedagógicas hay una prioridad sobre la cual yo hoy me voy a referir en torno fundamental que es el tema del aprendizaje en esto de mejorar los aprendizajes de lengua matemática y ciencias acá también decirles que cuando uno trabaja esto no es que nos guste solo la matemática la lengua y la ciencia sino que es donde se hace el foco donde se pone mayor intensidad pero hay que mejorar los aprendizajes en enseñanza en educación física en arte en todos los espacios curriculares en todos los campos curriculares como tal hay una variable interesante que es el mayor tiempo en la escuela para aprender esto es interesante cuestionarnos el uso del tiempo cómo lo organizamos por suerte hoy en Córdoba hay escuelas que se han animado a cambiar los toques de timbre ingresan en horarios diferentes tienen propuestas de trabajo distinto ¿por qué? porque se están dando cuenta que pensar el tiempo en la escuela es clave una vez un grupo de alumnos de Marco Juárez me planteó el tema de que tenían mucha dificultad ellos con torno al horario de la escuela y yo les voy a contar el horario de un día de estos chicos a la mañana llegaba tenían metodología de la investigación dos horas luego seguían con la misma profesora dos horas más de física vayan asociando ustedes luego tenían un pequeño recreo y tenían dos horas de biología y ya se querían ir empezaban a sentirse mal venía la cuestión ellos al viernes lo llamaban maldito viernes pero fíjense que el viernes que es el día que ya nos queremos ir todos porque vienen dos días que uno descansa y todo lo demás ellos lo llamaban maldito por una estructura del tiempo y de la persona que todos la quieren impresionantemente como docente pero es imposible sostener el trabajo durante seis horas con un mismo grupo de alumnos un único docente y abordando siempre temáticas bueno esto ustedes saben que en un secundario requiere una mirada un poco diferente y yo digo no solo en el secundario en todos los niveles en toda la modalidad del sistema educativo esa variable es muy bueno tenerla en cuenta cuando uno piensa la práctica de enseñanza no es más tiempo porque tengo más horas en la escuela tengo que estar aprendiendo en la escuela fíjense que cosa interesante que también pasa para dar un ejemplo también de primaria en jornada extendida se amplió el tiempo los chicos dicen que parece que tuvieran dos seños y es la misma es la misma un chiquito de una localidad muy cercana acá no la voy a nombrar visitando las jornadas extendidas dice la seño a la mañana viene con pelo suelto pero a la tarde es más bueno porque se lo hagan y es la misma que está dando ciencia esto es interesante verlo porque a la tarde cuando se descontractura toda la actividad el chico está aprendiendo distinto porque no hacemos que la escuela sea de seis horas y todo el mundo aprenda de una manera distinta esto lo dicen los chicos no es que lo estoy inventando cuando uno dialoga con ellos le dicen pero es muy buena ella y se lo dicen adelante de ella que eso cambió nosotros en nuestra época callábamos todo eso nos animaban hoy los chicos lo dicen usted es más buena a la tarde que a la mañana digo esto me parece que es bueno que también acontezca la escuela porque esto es sinceridad esto es confianza porque ese chico si no tuviera la confianza de ese docente a eso no lo dice eso también tenerlo en cuenta la otra de las prioridades tiene que ver con el buen clima si no hay un clima que favorece el aprendizaje y lo único que reina es la desconfianza esto ya lo dije en otros congresos que estuve por aquí me parece que es difícil construir posibilidades de aprendizaje si yo de hecho vengo acá y parto de la idea que ustedes no saben nada que ustedes no hacen nada yo ya parto desde un lugar negativo totalmente en la confianza y genero un clima de extensión interesante que se vincula después con la otra con la otra prioridad pero tenemos que tener un clima que evidencie rápidamente que en la institución educativa se está produciendo algo se está haciendo algo y esto ustedes no crean y esto me lo enseñó la función pública durante estos años uno cuando abre la puerta de la escuela sabe claramente el clima institucional que hay dentro desde que la portera lo recibe y cómo le va cómo anda usted cuando te conoce hace mucho tiempo bienvenido doctor cómo anda usted está la directora no ha ido de urgencia a la inspección porque la han llamado bueno no le avise pero está la vice el mismo portero que lleva en cama de otras escuelas llegate a abrir la puerta la directora no se nota nunca se lo cuento así porque ya teóricamente no se más cómo decirlo pero a ver esto da cuenta de un clima en la escuela que no permite construir aprendizaje por eso cuando ustedes salen de capacitación cuando ustedes hacen este congreso a los chicos explíquenle dónde van esto es interesante que el chico sepa que ustedes no están pero están aprendiendo esto genera hábitos de estudio es decir no creen que paso por la escuela termino la secundaria y se acabó el aprendizaje el aprendizaje dura toda la vida pues esto hace falta ponerlo en sentido de la otra prioridad que tiene que ver con la confianza y esto también lo he dicho varias veces acá y ya hace varios años creo que lo vengo sosteniendo no partamos del déficit partamos de la potencia que tenemos cada uno muchas veces lo único que estamos viendo es lo que le falta al otro y el objetivo nuestro es ver qué tenemos para a partir de ahí darle todo lo que tenemos que darle a cada uno de los integrantes pasamos la otra también de largo porque ya estudiaba cuando nos centramos con la mejora del aprendizaje yo quiero dejarles para pensar un poco inspirados en un documento de UNICEF que ha trabajado Inés Aguerrondo conjuntamente con un equipo internacional algunas cuestiones para que pensemos yo sé que algunos de ustedes me dirán pero yo ya esto lo sé por supuesto que lo saben porque somos profesionales todos de la educación pero hace falta que reflexionemos sobre alguna de estas cuestiones y con esa intención lo traigo hoy acá primera cuestión tiene que ver con los contenidos yo creo que es importante vernos y ya el disertante anterior estuvo hablando sobre estas cuestiones también de la complejidad y me parece como clave e interesante ver que hoy ya no vamos a poder transmitir desde la escuela todos los contenidos que se van produciendo y los conocimientos que hoy la ciencia nos dispone nosotros hacemos una selección de contenidos y esto es clave y saben que la consulta curricular que acaba de concluir que todavía no está toda leída porque estamos iniciando el proceso con los equipos para leer los más de 6.000 aportes que han llegado haciendo una selección de todos ellos para poder tener una lectura global y ver a dónde están los núcleos problemáticos para poder atender van indicando algo que es interesante la mayoría reclama que no pueden secuenciar contenidos que no pueden jerarquizar contenidos que parece ser que hay mucho que parece ser que hay poco porque algunos dicen que son pocos hay que agregar más hay otros que quieren no sé qué otra cosa todo esto que es el mundo complejo en el cual uno está demandando nosotros en Córdoba hemos tomado una decisión que se viene construyendo desde hace varios años no es desde ahora me parece que es importante ver que el diseño curricular y las propuestas curriculares existentes están construidas fundamentalmente a partir de aprendizajes donde en cada aprendizaje se invitan contenidos pero se marca algo importante que es el alcance es decir hasta dónde ese alumno tiene que aprender y esto es importante comprenderlo porque si uno quiere organizar como hemos visto en algunos lugares algunas planificaciones tomando los ejes del diseño nos estamos equivocando porque los ejes del diseño no son unidades a las unidades las armamos nosotros los profesionales de educación y esto me parece me parece clave pensarlo y de ahí una invitación a pensar la organización de unidades didácticas de secuencias que pongan en eje temáticas y problemáticas de interés para nuestros estudios para nuestros estudiantes entonces en este sentido esta reflexión seguro que también ya hemos comprendido o estamos intentando comprenderlo que repitiendo contenidos no se aprende sino que hay que invitar a comprender y esto de invitar a comprender implica jugar ese juego completo del aprendizaje en cada uno de los territorios donde no solo me quedo con grandes descripciones que luego me invitan a repetir sino el alumno es quien construye ese conocimiento construye esas respuestas construye y va mirando esto es importante ver como los alumnos tienen capacidad para poder pensar el otro día miraba una escuela que le ha asignado a un grupo de alumnos un tema en primer año pero van a terminar de investigar sobre ese tema en sexto año es decir hay un alumno que eligió por ejemplo el tema el agua y se está convirtiendo como en un especialista en la mirada del agua que interesante digo especialista no lo va a hacer porque seguro que la escuela no llega con todos esos saberes pero el alumno tiene un objetivo y la escuela se ha propuesto cada 15 días que hay una asignatura un espacio curricular que aborda los contenidos particulares de cada uno de los alumnos y los temas que son similares los piensan juntar en un ateneo para que discutan sobre que investigó uno del agua lo otro que tiene el agua a ver esto implica romper la barrera de los grados motivarnos con un tema que nos gusta y cuando mucho alguno que investigó el agua termino siendo un pintor no un biólogo ¿me explico? pero esto es interesante porque vamos generando un oficio interesante de búsqueda de conocimiento y hoy sobre ciertos temas hay mucho material hay mucha producción que uno puede acceder no solo en libros sino utilizando las tecnologías los diálogos que se van estableciendo hoy hay problemáticas que se van como instalando de manera interesante para poder utilizarlas como disparadoras seguro que a eso nuestra serie lo van a poder seguir compartiendo con otros colegas por otro lado aparecen las famosas y esto también decirles que yo siempre he dicho y lo sigo sosteniendo que podemos tener mucha TIC pero si no hay un buen docente detrás de las TIC las clases no resultan o sea la TIC esta no me resuelve la conferencia de hoy si yo no venía en el auto macheteando y preparando lo que iba a decir le llamaba a la gente que estaba escuchando y me decían Mollino decía tal cosa el otro decía otro no podría estar parado acá porque no estuve en el inicio pero yo me tengo que situar no me puedo venir acá a largar al pelo pincho y ver que digo lo que quiero y me voy y ya está o sea es interesante ver como uno puede andamear puede preparar lo necesario para en la escuela esto también tiene que acontecer las TIC no nos van a reemplazar a nosotros el video no nos reemplaza nuestra explicación del video yo al video lo tengo que contextualizar no es ver un video tengo que tener una actividad para el video y eso la perspectiva del conectivismo lo llama señales es decir no hace falta que existan nodos que estén conectados pero si no hay buena señal no hay luz y esto me parece que también es importante verlo la actividad que ustedes plantean para que nuestros alumnos aprendan son claves son brindan un horizonte donde en algunos casos estarán apoyadas por las TIC y en otros estarán apoyadas por otros recursos pero no creer que esto vino a solucionar toda nuestra tarea educativa y los que no manejamos mucho eso parece ser que no somos buenos docentes que nos tenemos que quedar por acá yo creo que las dos cosas son necesarias articuladas hay cuestiones que hay que modificar y hay cuestiones que uno debe incorporar voy a decir algo importante una docente de 56 años aproximadamente pero no me animé a preguntarle la edad porque era mujer y esta cuestión trabaja educación artística artes visuales los alumnos celular en la mano porque trabajar esta temática a veces con adolescentes es un poco compleja los chicos no les gustaba dibujar ahora dibujan en una hoja galabatean los llevan al celular y con un programa que no me pregunten cual es porque ya no lo recuerdo los alumnos van dibujando pintando en su propio celular la imagen y acá hay una construcción de arte super interesante y la profesora ya ha aprendido junto con sus alumnos y va teniendo una clase totalmente diferente pero ahí el uso del celular no viene a romper el aula que suena cada rato y toca y viene y va y todo lo demás está dado con sentido educativo y es una docente que se tuvo que animar a esto porque ella seguía con la idea de la perspectiva y dice yo no la dejo de enseñar porque cuando ellos me presentan eso yo le enseño la perspectiva y me resulta mucho más fácil con el programa porque me la entienden con mucha mayor facilidad no me pregunten de arte porque tampoco sé mucho pero me pareció super interesante que ella pudiera incorporar en artes visuales el uso de los celulares por otro lado también sé que hay algunas reglas de la institución educativa que a veces nos van jugando a favor o en contra la primera de estas reglas tiene que ver con el tema que a veces queremos todo igual para todos porque eso es mucho más fácil yo diría que eso tiene que ir dando lugar a la diversificación de lo que nosotros proponemos y yo lo digo simple esto para que lo podamos entender planteemos actividades que son comunes para todos pero distintas actividades donde el alumno puede elegir una y otras actividades para que los alumnos puedan elegirlas o no para complementar su aprendizaje y esto comienza a ser mucho más interesante porque empiezo a generar la autonomía según el proyecto que yo estoy llevando esto trabaja esta escuela que trabaja por temas que es re interesante ¿por qué? porque la actividad complementaria siempre está ligada a ese tema la hace quien quiere quien no pero cada 15 días el profesor de lengua el de matemática el de ciencia da un espacio para trabajar eso y eso es lo interesante que va aconteciendo en atender la diversidad que hoy tenemos de intereses ustedes piensen que todo no nos gusta las artes de la manera que le gustan a algunos es importante que todos tengan la oportunidad de esa experiencia porque muchas veces siempre se nos ha dicho que no a ciertas actividades cuando uno se pone se da cuenta que puede y me parece que acá viene lo de la potencialidad que hablé antes del buen clima que se va generando en la escuela etcétera etcétera se van como uniendo no es que esto está separado de lo anterior por otro lado el tema de la rigidez y la flexibilidad me parece importante vemos alguna una experiencia para contar esto que me parece importante que también discutíamos en estos días con secundaria hay espacios complementarios de formación laboral que se van dando en algunas escuelas secundarias orientadas y hay gente que después en sexto año los hace ir a los alumnos a que cursen formación para la vida y el trabajo el alumno que está haciendo este trayecto está cursando formación para la vida y el trabajo de sexto año porque una de las formas de abordarlo es la formación laboral pero no hace falta que le saturemos su carga horaria para poder aprender ahí tengo que flexibilizar la forma de acreditar porque el alumno está aprendiendo esto fíjense en como nos atrapa la norma y saben que es lo más grave con esto esto está escrito en el diseño lo dice todos leemos el reglamento anterior en vez de ver lo nuevo que aconteció ¿por qué? porque cuando llegó formación para la vida y el trabajo ah, la habrán creado aquellos que están en Córdoba que vengan ellos a dar clases si quieren yo sigo igual que antes no cambio por favor miremos leamos porque a veces hay pequeñas cuestiones que hacen que la flexibilidad se pueda instalar en la institución que por suerte hay muchos docentes que la utilizan y la utilizan muy bien y de manera responsable no como en otros lugares que vamos a formación para la vida y el trabajo y nos encontramos con contenidos que no tienen nada que ver con la formación para el trabajo ¿por qué? porque tuvimos que reubicar el docente entonces el docente no trabaja lo que tiene que trabajar entonces ahí la calidad de la educación no depende de quienes gobiernan la educación sino depende de la acción en situación en cada uno de los territorios no es que la culpa la tiene tanto o a veces cuando llega alguna propuesta y la leemos así dicen ah, que venga Valeria Provincial y Ferreira la clase acá con esto que llegó bueno, esto me parece importante que lo tengamos en cuenta porque todas estas cuestiones que lo hacemos porque no es todo ustedes se ríen porque lo escuchan yo como tengo amigos y ando a la escuela a mí me lo dicen y tengo amigos que me lo dicen directamente ¿está? entonces me parece que es interesante comenzar a pensar lo que decimos lo que hacemos lo que queremos lo que queremos realmente transformar en cada uno de los territorios otra cosa importante es pasar de desempeños individuales a desempeños colectivos nos está costando mucho por suerte hay instituciones que ya lo tienen de discutir lo colectivo en la escuela y ver que todas las experiencias que se hacen en la escuela son producto de ese colectivo institucional no son autorías individuales estamos en el marco de una institución a nosotros nos pasa y nos ha pasado con buenas prácticas y digo que va a seguir pasando tener docentes que presentan una buena práctica y detrás viene el director y dice que eso no es así o viceversa docentes que quieren presentar algo colectivo y el director lo presenta individual de un docente no estamos pudiendo construir gente lo colectivo en la institución hay que empezar a forzar esta actividad esto no significa de violentar autorías ni nada por el estilo sino ver que la cuestión de la práctica de enseñanza es una cuestión colectiva después discutan los maestros del primer grado por qué los chicos no aprenden a leer y por qué pasan a segundo en la unidad pedagógica y esto que han puesto para promocionar a todos no sé cuántas cosas más se dicen a ver está probado científicamente por investigaciones que hace falta más tiempo de manera intensa para que los chicos puedan aprender como tal y esto me parece que es importante ponerlo en tensión porque si no la unidad pedagógica significa ¿sabe cuál es el gran cambio? para que no sea así porque todavía no he leído un informe que están preparando al respecto que no sea solo el que acompaño al alumno al otro grado sino que estoy comprometido para que él aprenda más porque ahí está el cambio en la perspectiva y en una discusión que es necesario que sea colectiva el docente de sexto grado también puede aportar a la discusión de primero y segundo grado tiene su experiencia para poder decir cómo recibe a esos alumnos en aquel espacio y qué se está necesitando y entrar fundamentalmente en un diálogo a veces dentro de la propia institución y me están haciendo señas con respecto al tiempo así que voy a cortar por aquí y animarnos a pasar de la presencialidad a la incorporación de las tecnologías de todo lo digital que se va instalando por suerte hoy ya tenemos escuelas que dan parte de las asignaturas en el secundario utilizando Face y me parece que esto es interesante y vamos viendo que se van generando como distintos momentos pero fíjense en qué importante cuando uno va a la escuela esta es una escuela privada muy interesante del sur de la provincia donde la docente está en la escuela y el que opta de ir o hacerlo por plataforma es el alumno esto es tan interesante revisarlo ¿por qué? porque le digo a la docente ¿qué te pasó en el resultado? al inicio todos venían a clase ¿por qué? porque no están habituados a una forma de aprendizaje de manera diferente estoy seguro que después de julio cuando volvamos a conversar vas a ver que la segunda parte del año ya se animan a usarla a partir de plataforma pero el docente en el horario de clase está en la escuela ¿para qué? para consultar responder no es que me voy y no hago nada sino estoy en la escuela enseñando de una manera diferente utilizando las tecnologías digitales siguiendo hay muchas experiencias que pueden hoy estar generando en cada una de las instituciones distintos comentarios distintas intervenciones distintas propuestas qué bueno que esto acontezca estas son algunas de las experiencias que no voy a leer porque todos ustedes son la mayoría seguro de Córdoba y las conocen pero creo que comienzan o intentan romper la cultura institucional tradicional y yo digo que todas tienen algo de lo viejo y todas tienen algo que vislumbra un cambio conceptual un cambio procedimental o de cómo organizar la institución educativa yo invito fundamentalmente a este diálogo a este diálogo constructivo vamos a pasar a la última filmina yo las otras después se las dejo ¿se las pasamos? a la última los dejo que pensemos y que pensemos en algo que me parece que es importante porque el tiempo se nos va tenemos que tratar de lograr nuestros objetivos nuestras metas yo les quiero decir algo importante yo no estoy a favor de todos aquellos que nos critican todos los días que no hacemos nada que somos no sé qué cosa que hacemos tal otra cosa llámese sociedad porque hay mucha gente de la sociedad que valora mucho nuestro cuerpo pero nosotros también hagamos un culto hagamos todo el esfuerzo que tenemos me gustó mucho una palabra que una vez utilizo una docente profesor dice lo que me falta a mí es coraje y a mí esta palabra me resultó interesante a veces la zona de confort en la cual estoy no me permite a mí cambiar ciertas cuestiones no tengo coraje de hacer esto teórico que alguien me contó o estas mínimas experiencias que yo le dije que para mí no son mínimas son potentes son interesantes que van a acontecer y fíjense que no conté nada fuera de foco algo simple concreto pero que lleva a que la práctica se organice de manera diferente hoy profesores de educación física que trabajan de manera integrada y a los deportes hay un deporte común en la escuela pero hay tres de opción y los profes se dividen los proyectos y hay alumnos de primero de segundo de tercero de cuarto de quinto de sexto que van al aula que quieren y practican el deporte que quieren porque les gusta y los deportes que tienen como optativos son los no tradicionales rugby ¿quién va a ir al rugby? todo lo no tradicional para que salgamos del fútbol y del básquet que es lo más tradicional que en nuestra zona porque vengo de esta zona también nos conocemos y se los deportes que más se practican los otros días en un barrio bastante marginal de Córdoba voy y los encuentro a los chicos queriendo jugar al pato claro el deporte nacional yo lo estudié allá lejos que cuando me dijeron el pato dije el pato sí bueno el pato quiero ir a ver que cuando me lo dijeron lo recordé porque mi profe de educación física me lo enseñó fue muy interesante verlos a ellos descubriendo algo nuevo y ¿saben lo que es la escuela? la escuela abre horizontes de posibilidades si yo me quedo en lo que yo sé muy difícilmente voy a poder afrontar otras cosas siempre hay algo nuevo siempre alguien aprende algo nuevo cuando uno va transitando la propia vida por eso termino con esta frase que dice hagamos historia porque no la hemos terminado no hemos dicho nuestra última palabra como seres humanos dotados de imaginación sensibilidad memoria y deseo gobernemos el cambio para hacer historias buenas tardes a todos y gracias por estar aplausos agradecemos al doctor Horacio Ferreira por su conferencia y abrimos el espacio de interrogantes están las dos coordinadoras en los pasillos pueden acercar las preguntas queremos agradecer nuevamente al doctor Horacio Ferreira por sus valiosos aportes porque es un honor para nosotros para el equipo de conducción también contar con la presencia por la trayectoria por el profesional que es y por el compromiso con la educación también agradecemos la presencia del equipo que viene a acompañarnos y seguramente vamos a tener una excelente jornada mientras nos acercan las preguntas queremos recordarles que tienen que firmar la asistencia antes de irse esto tiene que ver con trámites administrativos y bueno alguna reflexión alguna pregunta que quieran hacer está disponible el doctor yo mientras tanto y alguien se anima a hablar porque a veces uno como es funcionario no le hablan o sea porque tienen miedo que tome algo no tiene nada que ver al contrario acerquen preguntas seguro me van a ayudar a pensar me olvidé de decir algo en el inicio vieron cuando uno se prepara y le dicen de si esto tenés 30 minutos 40 minutos uno se tiene que preparar para todo esa es la Nora que está sentada ahí abajo digo me parece que es interesante decirles y felicitarlos a este congreso en su organización porque han logrado trabajar institutos superiores de formación docente municipios articulando esfuerzos con las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades del sistema eso no es menor sigan no cultivando porque es necesario para que las propuestas cada vez sean más pertinentes al propio territorio de la Marilla y la región bueno esperamos alguna pregunta seguimos entonces les agradecemos el respeto con que han recibido al doctor y queremos reconocerlo por eso vamos a invitar al escenario a que ascienda a la inspectora de zona 2340 profesora María Crescimeni a la directora de acción social Ruth Perciaballe a la coordinadora del área de educación profesora Nora Ruizzo a los directivos de los institutos superiores de formación docente que han organizado han estado en la realización de este congreso que son el doctor Javier Gassino del doctor Martínez Subiría el licenciado Leo Ceruti y hermana Anastasia Valenzuela del instituto de María Inmaculada y la licenciada Graciela Ale de la escuela Dalmacio Vélez Arquiel antes que pasemos esto quiero decir que nunca les pase cuando den clase que nadie le pregunte nada gracias 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 se le entrega al doctor Ferraira un obsequio como reconocimiento a su tarea académica pero fundamentalmente por su apoyo incondicional para con la educación de nuestra ciudad a través de las acciones que se desarrollan oportunamente y que se brinda desde la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba doctor Ferraira tenemos noticias para usted una pregunta vamos a dar vuelta a la fotografía bueno hay una pregunta que acercaron desde un paradigma bastante amplio que dice ¿qué son desde su punto de vista los nuevos paradigmas? ¿hay nuevos paradigmas? interesante la pregunta pero antes de responderla voy a decir algo importante como docentes que somos todos no nos olvidemos también de nosotros esto que ustedes se rieron y alguien se animó a entregarla porque a lo mejor la tenía escrita es interesante si nosotros en el aula no lo generamos los chicos se van y dicen sí entendimos todo después van a particular y después vienen a rendir y dicen la perspectiva de tu maestra particular no es el paradigma que yo tengo para la actividad ¿eh? bueno y ahora voy a la respuesta también tenemos que generar el espacio para generar el tema de la pregunta gente si no hay pregunta es difícil dar clase me voy y el constructivismo se cae automáticamente la pregunta lo dispara hacia distintos lugares entendí no entendí tengo una duda planteo una pregunta como esta a ver con respecto al tema de los paradigmas los paradigmas están el problema es como nosotros construimos la mirada sobre los paradigmas y acá voy a dar una perspectiva que es un poco personal pero unida también desde el marco de la complejidad que implica que es muy bueno desde cada uno de los paradigmas y yo voy a tomar cuatro grandes paradigmas educativos el tradicional el nuevo el constructivista por decirlo y el técnico por compartir solamente cuatro hay muchos más según distintos autores que uno pueda compartir todos tienen un lente nos dan un modelo para mirar pero lo más importante hoy es estar tener apertura a todos estos paradigmas y enlazar y lo digo en una manera muy simple lo bueno que tiene cada uno de estos paradigmas desde la perspectiva que yo me estoy parando para construir esto hay muchos que dicen que ser de esta manera es ser ecléctico yo le preguntaría a cualquiera de ustedes ¿quién puede explicar cómo aprenden que aprenden solo de un modelo? es imposible no lo voy a poder porque entra lo psicogenético entra lo sociogenético y vamos ingresando en distintas perspectivas para ver cómo un alumno está aprendiendo a leer y escribir por decir algún aspecto entonces me parece que lo importante con respecto a los paradigmas es que se van posicionando en distintos lugares comúnmente los construyen las comunidades científicas yo diría que los educadores nos tendríamos que empezar a constituir en nuestra propia comunidad y a partir de sus buenas prácticas y no tan buenas construir también esos modelos de referencia para poder mirar nuestra propia práctica pero ¿saben qué? nosotros no valoramos lo que nosotros producimos nuestro saber pedagógico no construimos teoría de esa clase que vamos construyendo eso también ayuda a pensar las cuestiones paradigmáticas entonces sintetizando Kuhn decía en un determinado momento el padre por decir que pone en tensión el tema de la idea del paradigma donde la mayoría toma la idea nos dice que el paradigma es ese modelo es ese arquetipo que me permite a mí particularmente analizar el tema de la realidad pero ¿qué dice? que cuando yo me paro en un paradigma y no tengo apertura tengo lo que yo dije mortalidad de certeza y eso me trae parálisis paradigmática es decir no veo nada con otro lente sino que lo veo siempre con ese lente yo los invitaría a que entre los puntos extremos del debate veamos los grises ni blanco ni negro hay grises donde hay combinaciones que a mí me permiten construir una mirada los paradigmas están por supuesto son modelos son muy interesantes para analizar la práctica pero cuando uno pone el modelo antes que la práctica es difícil pensar primero la práctica a la luz de estos modelos y yo voy diciendo dónde estoy y esto ayuda mucho porque hay docentes que hacen esta tarea bueno yo cuando doy clase a mis alumnas que veo algunas que están por aquí siempre le hago cambiar esta posición y le digo bueno a ver ahora la clase que vos me contaste mirada por todos los parámetros ah dice el profe que conductista que soy claro solo sale el lugar donde yo estoy entonces ¿qué cambio de eso? porque a veces ojo que ser conductista no es mala palabra para ciertas cosas es bueno ser conductista el conductismo en exceso también es malo también tenemos muchas experiencias de eso como alumno como docente etcétera ver cómo podemos enlazar lo mejor de cada uno bueno tenemos dos preguntas más no sé cómo estamos con el tiempo si está bien yo no tengo problema bueno hay una pregunta que dice mejor dicho es una pregunta pero con un enunciado estamos de acuerdo con que se tienen que dar cambios y se pueden dar cambios pero como como piden mayor tiempo de aprendizaje en la escuela con respecto a lo que explicó la ponencia de los adolescentes los docentes tenemos que tener más tiempo en la escuela para transformarla interesante la reflexión por eso creo que de a poco tenemos que ir pensando en otro tipo de espacio y de organización de nuestro trabajo en la escuela que parece ser que es un trípode que está fijo y no se mueve con nuevas perspectivas de trabajo en torno a la organización de los espacios por suerte hoy tenemos un espacio que no es suficiente no estoy diciendo acá que con eso funciona el problema de discutir lo pedagógico en la escuela no lo tomen de esa manera el programa nacional de formación docente en nuestra escuela va dando espacios en la escuela para poder pensar pero que pasa cuando este espacio se convierta en el espacio donde el director lo quiere usar para hacer la reunión de personal el espacio se pierde y por fin digo estoy leyendo las evaluaciones porque mis tutores han ido por distintos lugares los supervisores y luego nos llamamos a algunos para preguntarle que tal le ha ido como han visto la cuestión y todo lo demás y nos encontramos con que en algunos lugares termina la reunión del programa nacional de formación docente que es para discutir de manera situada ponernos en acuerdos didácticos a ver como vamos a trabajar termina siendo la reunión de personal que tanto soña en la escuela porque los tengo a todos juntos ¿está? o a la mayoría en la institución educativa acá hay una cuestión importante los tiempos son necesarios pero no desvirtuemos los tiempos los tiempos están dados para distintas cuestiones y esto también porque hubo directivos de aquí que me llamaron si se podían quedar una horita más gente esas preguntas no se formulan si ustedes quieren quedarse con su docente dos horas más y quieren al mediodía comer un asado el día del programa nacional de formación docente coman el asado eso trae buen clima institucional y a la tarde sigan con la reunión de personal no hay ningún tipo de problema ¿eh? me parece que es interesante mientras no hagan nada raro que después hagan en los medios no hay ningún tipo de problema pero el resto es todo bienvenido ¿eh? a que lo podamos hacer y hay escuelas que se organizan de esta manera fíjense en qué contradictorio que somos y esto tiene que ver también con una mirada ustedes vieron que el maestro rural único se queja de lo solitario ahora le generamos un espacio de trabajar conjunto dicen que se pierde la especificidad fíjense qué difícil es buscar el equilibrio de ponerme en contacto con bueno he leído solo eso porque es mucho la lectura pero en el viaje venía leyendo justo las observaciones y la tabulación que nos van llegando de estas afirmaciones que son muy ricas para pensar yo las tomo porque me hacen pensar en cómo poder articular cuál es el término medio entonces comparto que hace falta más tiempo y saben qué también habría que mirar el tiempo cómo lo optimizamos en la escuela a ver cuál es el tiempo productivo pedagógico en la escuela esto nunca lo hemos mirado no he conseguido todavía un trabajo en Córdoba hay de otras provincias provincia de Buenos Aires tiene provincia de Buenos Aires adiós Gracias por ver el video.